buenas tardes bienvenidos a tu canal que una y te soy el tiene 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente y la marlene funes le tocó hoy ya le subí un vídeo donde le tronó a la a la como se llama la claudia ortiz hoy le torno a la marlene funes gente se le fueron con todo la barrieron le escupieron apatearon de todo la diputada rebeca santo le pegó un huevón le dijo maje vos sólo servís para andar engañando viejito en los cantones vos sólo servís para andarle dando paja a la gente de la tercera edad en los cantones y se le fue con todo es que la verdad esta tipa sólo anda engañando viejito hombre sólo anda engañando los viejitos pues rebeca santo le pegó una mega arrastrada es que tú bonito bueno quiero dirigirme a las familias salvadoreñas porque aquí entre que se habla del tema no se habla del tema entre que casi lloramos pidiendo un voto y entre que si somos o no somos pero yo creo que realmente aquí se debe de hablar lo más transparentemente posible se ha dicho que este tema jamás en la vida se había tocado nunca y que es por primera vez y que se está haciendo justicia social y uno se pregunta la que es la justicia social y ésta está basada en la igualdad de oportunidades en el respeto a los derechos humanos y para que haya justicia social es imprescindible que cada individuo tenga las mismas oportunidades cosa que en el país no existe y no se va a lograr con esta ley y creo que es importante como dejarlo claro porque si no podemos confundirnos verdad o sólo leemos y no sabemos de lo que estamos hablando luego se dijo también que por primera vez en la historia se estaba regulando sobre el tema y que jamás se había legislado la ley que hoy se está discutiendo es importante que traigamos a la memoria que tiene como antecedente el decreto legislativo 993 de fecha 25 de enero de el 2012 que precisamente trataba de regular pero que era una ley transitoria el gran cambio incluso hay una gran similitud si se da un poquito a la tarea y se deja de pensar en las elecciones y en los votos y se da un poquito a la tarea de comparar los textos de la ley transitoria con la ley que hoy se está discutiendo hay una gran similitud entre estos textos y se hacen algunas mejoras digo porque no es que hoy aquí hemos hemos venido a descubrir américa verdad no es cierto entonces es importante decirlo además esta misma ley también se le dio prórroga hace poquito hace fue la semana antepasada se le dio una prórroga por 12 meses que hoy va a quedar sin vigencia esa prórroga porque entraría en vigencia esta nueva ley que quiero decir con esto el antecedente de esta ley no era tan malo puesto que hay hay artículos que están exactos como estaba en la transitoria a como está hoy en esta ley actual incluso creo el nombre de la ley lo único que se le ha quitado es la palabra transitorio ahora es ley especial para la regularización de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional y antes tenía que era transitorio hoy va a ser de manera permanente una diputada de este pleno a veces menciona una palabra y es correcta con votos se aprueban y no se aprueban las leyes si la ley y si la ley actual que va a quedar derogada y la ley que se está discutiendo tiene algunos vacíos pues también se pueden pedir las reformas correspondientes para que estos vacíos puedan ser subsanados por supuesto teniendo claro que para aprobar una ley se necesitan 43 votos actualmente y creo que la oposición en su conjunto no los tiene pero tenemos el derecho de expresarlo esto no significa en ningún momento que por no tener los votos alguien de un partido minoritario tienda a burlarse porque si él presentara una iniciativa tampoco tiene los votos incluso varias yo diría que quizá ninguna de las iniciativas que se han presentado como parlamentario han pasado ese filtro y poder ser discutidas y aprobadas en el pleno legislativo alguien mencionaba algo en la intervención de la aprobación de esta ley en lo que yo voy a estar de acuerdo hay notificadores que han cumplido con la ley y hay otros que han pasado por encima de la ley hay un aspecto muy importante el tema de donar zonas verdes el tema de la vía de acceso que debe de tener una urbanización o una notificación al momento de ser ya puesta a la venta y sin duda cuando alguien adquiere un bien lo empieza a pagar con una gran ilusión con el con el sueño de que un día va a ser propio no todos creo que tenemos esa meta o ese deseo de dejarle algo a nuestros hijos para los que deciden tener hijos y para los que no pues vivir con seguridad jurídica en su terreno o en su casa dejar de alquilar y tener algo propio creo que en eso todos coincidimos y estamos de acuerdo fíjense que en estos casos de los notificadores que abusan del poder político que puedan tener de esos casos hay muchos y no estoy hablando del pasado actualmente y quiero hacer pública una denuncia que hace la urbanización san josé en usulután que incluso ya la mayoría de diputados del departamento conocen de este abuso donde una empresa notificadora quiere quitarle la única vía de acceso que ellos tienen sólo porque el que ha comprado dice que él tiene el poder y que él puede decidir entonces yo hago un llamado aprovechando que está la ministra y que ella va al territorio que visite la urbanización san josé porque ellos ya agotaron todas las instancias pertinentes incluso a voz de ellos dicen que cuando les plantean a los diputados le dicen no ahí no podemos hacer nada para solventar el problema digo esto porque aunque la urbanización san josé esté constituida aprobado sus planos de manera legal desde 1993 hasta la fecha no habían tenido ningún problema pero a partir del 3 de enero de este año un nuevo notificador ha adquirido un terreno y les quiere quitar su única vía de acceso ojalá que con esta ley se pueda parar ese tipo de abusos donde cuando ya hay urbanizaciones construidas las alcaldías se hacen las desentendidas y alguien lo mencionaba le decían váyase para el viceministerio de vivienda hoy ministerio váyase para medio ambiente váyase para la alcaldía váyase para el cnr y nunca nadie le resolvía era como tirarse la bola unos entre otros pues ahora nosotros esperamos que esta no la urbanización san josé porque ella tiene todos sus papeles en regla sus planos están legales están debidamente inscritos cada una de las 72 familias ya tiene su escritura ya son dueños el problema que ellos tienen es que una nueva notificadora les quiere tirar un muro como decimos en buen salvadoreño y quitarle la única vía de acceso a su comunidad esto pasa en usulután urbanización san josé esto es un abuso por parte del nuevo notificador porque cuando la gente de la urbanización san josé compró su lote y construyó su casa él tiene derecho y tienen el plan escrito a la avenida que está legalmente constituida pero ahora una nueva notificadora decide no le vamos a montar un muro ya fueron a la alcaldía la alcaldía dice no le puedo resolver pero ojalá que con esta ley se pueda y que de verdad se aplique porque al parecer les voy a dejar ahí la tarea el que ha comprado este terreno donde se quiere construir el muro y dejar sin acceso a la urbanización san josé es alguien con mucho poder político actual así es que yo les dejo la tarea y hago la invitación para que el ministerio de vivienda pueda intervenir y evitar y me imagino que como estos casos han de haber ciertos en el país donde hay notificadores que abusan del poder o de las amistades que puedan tener y dicen lo voy a hacer porque yo quiero y porque puedo ojalá que con esta ley este tipo de abusos se puedan frenar y saben lo más chistoso de esto gente que al final de tanto alega aleguía alega pero no dio su voto contra los contra los notificadores que estaban estafando o sea no voto a favor de la ley pues simple y sencillamente no voto a favor de la ley o sea alega alega la pasmada y no vota de favor de de la ley para para contra los notificadores que están abusando de las ventas que hacen o sea esta tipa payasa me fue es payasa la tipa esta siga bien y puedan dejar de pasar incluso la urbanización san jose tiene el problema oídase bien que lo que les correspondía como zona verde lo ha comprado el nuevo dueño de este terreno sabiendo que no es que lo compró sino que lo cerco sabiendo que es zona verde que le corresponde a la comunidad creo que cada uno de los diputados que visitamos los territorios debemos de aprender a escuchar y a entender que si se hace una ley que sea en beneficio de la población si así en el transcurso del tiempo vemos que esta ley se le pueden hacer algunos arreglos se le pueden hacer algunos ajustes ojalá que se le hagan y lo que yo le puedo recomendar a la población es que busquen a los diputados para que hablan las iniciativas de ley pertinentes porque las leyes no son perfectas creo que nadie sobre esta tierra es perfecto solo dios es perfecto por lo tanto el producto de los hombres es imperfecto y se puede ir perfeccionando alguien decía el fmln no va a votar no sé qué mire me parece un poco abusivo hablar en nombre de otro partido político al cual usted no pertenece no conoce y no puede estar opinando pero si al final fue cierto no votaron sinvergüenza está más eva sinvergüenza todo para quedar como caballito de oro nombre no sinvergüenza caballa o tranca en el fmln los cuatro diputados que tenemos tenemos la libertad de poder decidir si votamos o no votamos por una ley a diferencia de otros que les tocan la orquesta y aunque no pueden bailar tienen que bailar mi voto particularmente está a favor creo que se ha dado un avance importante dejar de ser una ley transitoria para convertirse en una ley permanente y soy fiel creyente que así como en el 2012 se aprobó una ley transitoria y después de tantos años se ha vuelto permanente también creo que si esta ley tiene vacíos con el paso del tiempo podrá irse perfeccionando y podrá ir solventando las diferentes necesidades e incluso los mismos vacíos que puedan ir encontrando las diferentes organizaciones porque aquí es bien feo fíjense cuando dicen se reúnen con los financistas y no es cierto entonces queda en la mente de la gente como que ese salvadoreño ese salvadoreña que ha pasado 10 12 15 años pagando un lote ganando un salario mínimo a través de remesa está financiando un partido político si ustedes ven la gente que ha pedido que se le escuche es gente humilde pero si no hay voluntad para para escucharlos uno comprende porque como bien dicen aquí los diputados y como hoy citan a un mentor de ellos le guste o no le guste la aritmética legislativa pues hoy da para que únicamente se apruebe aquello que se le da la gana de aprobar al partido en el gobierno pero bueno como así están las cosas hoy pero con el paso del tiempo se pueden ir perfeccionando insisto y presentando las iniciativas para poder mejorar alguna ley que pueda ser aprobada muy buenas tardes pueblo y esperamos que a la urbanización san jose se le escuche y que se imponga la ley y no el poder la matonería y la propia la prepotencia buenas tardes gracias presidente viene la mega huevada prepárese porque le pegan me da mega barrida le dice vos lo único que servía es para andar engañando viejito en las comunidades tenga terenga pa que mantenga ya pamada gracias diputada tiene la palabra la diputada rebeca santos gracias presidente un saludo para toda la población dentro y fuera del territorio nacional que sé que están pendientes de esta jornada de sesión plenaria tan importante quiero iniciar felicitando a nuestra querida ministra michelle sol por la gran labor que ha realizado durante todo el ejercicio de sus funciones he sido testiga desde el 2002 en nuevo cuscatlán como ella ha trabajado de cerca con las comunidades y justamente en nuestro pueblo de nuevo cuscatlán la iniciativa de ella y gestiones de ellas se ha logrado conseguir el derecho fundamental de la vivienda para muchas familias de nuevo cuscatlán sin duda ese tipo de funcionarios con esa calidad y calidez humana son los que necesitamos para resolver verdaderos problemas de las familias salvadoreñas es un orgullo que ahora representa el ministerio de vivienda y que a la cabeza es de una persona con un gran corazón que si va al territorio no tomarse las fotos sino escuchar y a resolver y a entregar más de cuarenta mil escrituras que hasta este día se les han resuelto a la población a partir de las iniciativas y de incluso esta ley transitoria que tenemos por el momento que hay escucharon va le dijo no vamos al territorio no va al territorio solo a tomarse las fotos como muchos hacen o sea como ella como hay anden cantón en cantón ahorita en usulután solo tomando de fotos con viejito engañando puro viejito de la desgraciada me checa vaya integrado una mesa de trabajo y que ha permitido resolver a la familia salvadoreñas este gobierno trabaja en base a resultados y ustedes han visto como nuestro presidente bukele todo el trabajo que realicen las instituciones como esta asamblea legislativa y como el compromiso existe de cara a la población y a partir de eso es que nosotros trabajamos en base a resultados y fíjense qué curioso es escuchar el nivel de hipocresía de las diputadas que han participado porque no hay congruencia entre el discurso que están dando ahora y el que dieron hace un par de semanas yo espero que hoy voten a favor porque hace dos semanas la excusa era que era una ley temporal y pasaron hablando un montón de rato diciendo que era una ley temporal hoy que estamos dando la calidad de ley especial y haciéndola permanente yo espero que voten siempre se los he dicho no necesitamos de su voto para poder aprobar algo en beneficio a la población pero por lo menos que demuestren un poquito de congruencia en sus discursos hay diputados que se van a meter a todas las comisiones que pueden y han estado en estudio estos temas importantes pudieron haber llegado a la comisión dar su aporte preguntar decirle al mini a la ministra decirle la participación de las instituciones que llegaron no fueron porque no quisieron y no hay excusa porque no pertenece a otra comisión y se van a meter pero cuando quieran venir aquí a hablar y a representar a estas organizaciones ojo pueblo salvadoreño en este país hay varios temas en donde hay organizaciones que viven de la problemática de la gente es decir no solamente con lobbies nacionales internacionales sino que han estafado a la misma gente a quien han engañado y les han dicho que le van a resolver sus problemas de sus terrenos cobrándole cierta cantidad de dinero y la gente ha venido pagando desde hace años y lo único que ha resultado es que la problemática sigue porque no les interesa resolverle a la población porque si lo hacen se quedan sin sus ingresos la diputada mencionaba siete mil quinienta familias que representa esta organización de las trescientas cincuenta y mil que ha mencionado nuestra ministra representan solamente un dos por ciento y esas familias se le va a beneficiar con esa aprobación esas familias van a tener un buen resultado porque a diferencia de muchos este gobierno trabaja para población entera sin importar cuál es el tinte político que tienen claro dice vienen cientos de personas a que se les quiere escuchar pero son trescientas cincuenta mil familias a quienes nosotros le vamos a resolver el problema y vienen y se quejan y hablan de técnica legislativa y de verdad es increíble escucharles cuando tuvieron tantos años y nunca resolvieron y es que no estaríamos aquí discutiendo este problema nosotros si ellos no hubieran abusado de la gente no estaríamos aquí tratando de resolver un problema de años si ellos hubieran cumplido su misión como funcionarios públicos y ahí preguntaban para quien trabajan a quien representan a quien defienden por supuesto que trabajamos para el pueblo salvadoreño representamos a las mayorías aquí si representamos a las mayorías los diputados de la bancada sean y créanmelo que nosotros defendemos a los que ustedes siempre vulneraron a ellos defendemos nosotros a esas familias que por años han estado luchando y peleando para encontrar una solución se sienten bien contentos de venir a representar a una organización que vienen se quejan hablan en contra del gobierno entonces dicen hay vamos a acuerpar a esta organización y bien bonito es salir a recibirlos aquí no los escuchan dijo un diputado de ahí de mi departamento de arena si es que salir aquí a 50 metros a 60 metros no cuesta vayan al territorio como lo hacen los diputados de la bancada sea ahí si se escuchan a verdaderas necesidades y ahí si se representan a la más de 350 mil familias a quienes le vamos a resolver yo felicito al presidente de la comisión de las notificadoras públicas salvador chacón que además es diputado del departamento de la libertad porque si no testiga como desde que vino a esta asamblea legislativa junto a su comisión han trabajado incansablemente para detectar problemas en las comunidades prestando incluso a sus equipos técnicos para ir a solventarle a la gente y no cobrándoles y aquí cuestionan el tema de las notificadoras de las notificaciones si es que nosotros nos hemos sentado con las personas afectadas para que nos vamos a sentar nosotros con las notificadoras si son las que han vulnerado a la gente ahí uno lo vamos a sentar para dialogar o para platicar lo vamos a sentar para decirles que más adelante vamos a ver el dictamen donde de 8 a 12 años de prisión van a tener si siguen estafando a la gente a ellos se les va a advertir que aquí el abuso de poder y la justicia selectiva se terminó en el salvador y tenemos dos escenarios el trabajo constante de una ministra que vive en el territorio que está en la mañana en la unión y en la tarde está en la libertad a una ministra que llega a cada comunidad y vemos a la gente derramar lágrimas recibiendo sus escrituras eso es lo que le duele y siempre lo he dicho el bien de la población les lastima no toleran ver que el pueblo salvadoreño está saliendo adelante habló de unos derechos fundamentales de los derechos humanos la vivienda el acceso a la vivienda es un derecho humano el cual a este gobierno y a esta asamblea nos ha quedado claro y por eso hemos trabajado para poder beneficiar falta un montón que hacer porque estamos hablando de problemas de más de 30 40 años han muerto personas luchando por estos temas y en honor y en memoria a ellos es que ahora se está haciendo un gran esfuerzo y se está entregando herramientas jurídicas cuerpos normativos para beneficiar a la población están diciendo insinuando que hay personas de alto poder o afines al gobierno es que no nos puede dejar tareas la diputada vaya denuncia tiene pruebas preséntelas así como aquí se han presentado pruebas de estas notificadoras que han estafado por años a la población eso es lo que les decía yo si tienen pruebas porque no denuncian pues no que supuestamente saben quiénes son pues porque no dicen nombre y apellido y denuncian no tienen le faltan huevo le faltan vayan y digan mira fiscal aquí están abusando del poder aquí se están configurando estos delitos con estas personas que son afines al gobierno y que se han notificado denuncien si aquí se ha demostrado que el miedo al pueblo salvadoreño lo ha perdido miedo tienen aquellos funcionarios que han cometido actos de corrupción y que saben todo el daño que le han hecho el país pero la gente que no le tiene miedo a nadie denuncia en las redes sociales en los números que se le han dado a la población a la fiscalía general de la república la pnc eso es lo importante del trabajo que se ha venido realizando en el territorio nosotros hemos visto como la gente da gracias por tener ahora un gobierno que los representa y por tener ahora una asamblea legislativa que les resuelve podemos hablar lo que quieran respecto a lo que no hicieron pero ese es un tema y es un capítulo cerrado del cual nosotros ya no queremos tocar sino resolverle a la población llevarle buenas noticias crear los cuerpos normativos acá escuchar a la población y servirle a la gente y no de la gente como muchas veces lo hicieron se sentaban con notificadoras porque seguramente la rajadita que les daban les ayudaba a financiar sus campañas por eso ahora reclaman escuchen a las notificadoras yo me atrevería a decir que éstas buscan a la oposición y los financian incluso sólo para hablar y para venir a denunciar actos que ellos defienden porque creen que están en lo correcto pero la realidad y el territorio nos ha demostrado que siempre nuestra gente tiene la razón y por eso es que ellos defendemos y ellos representamos ya nosotros no trabajamos de esa manera el león juzga por su condición y ellos toda la vida se sentaron con financistas con poderes fácticos se debían a ellos en este caso sería el caballo es juzga por su condición y nunca escucharon al pueblo por eso el pueblo los minimizó a donde están ahora y por eso nosotros ahora tenemos la confianza de ustedes para hacer lo correcto y lo correcto es escuchar a la gente trabajar para la gente y de vernos a la gente a nadie más así es que el presidente esta bancada sean está lista para dar sus votos a favor como ellos se excusaron que era porque era temporal y ahora que es permanente supongo que van a dar sus votos ministra siempre cuenta con esta bancada sean para respaldar sus proyectos y la visión de nuestro presidente en ahí porque él y a ustedes pueblos salvadoreños es un orgullo representarlos desde esta bancada sea mucha que bueno como vieron ahí la diputada se le fue con todo la barrio trapeó con el piso y todo en mente de ley de ley recuerda que tenemos a nuestros sean nuestros esponsores señor jpg soccerplanet.com en el área de houston al llámalos al 8 32 498 71 66 si quieres tener tu uniforme personalizado o tu propio uniforme de tu equipo favorito llegamos al final del vídeo no sin antes decirte que muchas gracias a todos por haber visto el vídeo como dijo el gringo si uniré my friend bye 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 bye